Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal, yo soy Naida gente y como habéis podido comprobar estamos aquí con nuestro querido Cassidy y estamos aquí en el área de combate bueno pues gente, pues vamos a ver un poco de nuestro Cassidy, porque Cassidy tenéis que tener puntería, mirad ¿habéis visto? ¿habéis visto? vamos, se lleva a Toki el Cassidy si realmente apuntamos bien vale mira, os voy a poner a ver lo que es, él pues tiene casi, tiene un arma, es un revólver que es muy preciso y muy potente como podéis haber visto comprobado y después está el que con el clic derecho, pues disparamos una bala pero después podemos hacer todas las balas restantes, o sea, o podemos todas las balas de todo el cargador vaciarlo vale, eso lo vayamos a comprobar aquí, ¿veis? este os aconsejo, ¿veis como tiene el recoil que va para arriba? ahí está, y cuando es uno, pues ya veis, que quita bastante vale, pues ese es, esa es su arma después, su habilidad, la de evasión con la mayúscula esto todo es gente predeterminado, ¿vale? que es que rodamos, rodamos, el personaje rueda y pues se hace menos daños y recarga vale, mira, si yo hago así le doy ¿veis? ¿os habéis dado cuenta? mirad otra vez, tenemos tres balas ahora, rodamos para acá, ¿veis? las ha cargado y pum pum y seguimos y las balas restantes ¿veis el personaje que es un... un personaje que va... ahí está ¿veis? ahí está todo y rodamos otra vez y para acá y para adelante y para un lado y para todo vale, pues esa es la de evasión después está la... la granada magnética gente, que esta granada la cambiaron en... en Overwatch 1 que era... era una bestia esta granada vamos es simplemente que la buscamos y la granada si hay un enemigo cerca si no se lo hemos tirado la absorbe ralentiza y tiririm impide que use las habilidades de movimiento o sea que se mueva un poquito más lento y... tanto... mira, os lo voy a comprobar nosotros lo lanzamos le hace daño y nosotros podemos tirarla otra vez ¿habéis visto los movimientos de él? mirad, vamos a hacer una cosita voy a tirarla aquí ¿veis? ¿se te ha pegado algo? se te ha pegado algo ¿habéis visto? es un personaje muy preciso os lo he dicho mira, vamos a ver vamos a dejarla aquí la granada ¿veis? le tiramos granada y pum y seguimos disparándole y nos lo cargamos al que se encuentre y ahora vamos a hacer una cosita esto no se puede destruir no vale dicho esto su pasiva es de hacer daño gente esto es un DPS que pues vamos poco a poco hay que tener mucha precisión con Cassidy eso sí que tenéis que hacer tenéis que practicarlo mucho si no pero bueno después tiene su definitiva es que sin perdón retes a tus enemigos a un duelo y la Q la que tenga en otra tecla lo tenga para activarlo en otra tecla pues que lo tenga pues se pone a apuntar y o con la Q misma o con el ratón derecho sí el derecho no el izquierdo perdón le damos y pues podemos acabar con los enemigos a la vez mira veis cuando nos sale la justamente epa que me ha ido cuando nos sale justamente el simbolito de la calavera sabemos que esos personajes están acabados mira solo ante el peligro hay habéis visto mira os lo muestro en un personaje también para que veáis bueno espérate bueno sí me sirve nosotros somos varios estamos aquí pum y terminamos y hemos probado con una con una tracer mira vamos a probar con mira contigo Zarya contigo va otra vez ahí 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 pum veis habéis visto hemos terminado por supuesto podemos hacer varias maniobras varias y tititi ton habéis visto gente ese es nuestro querido personaje Cassidy que es es muy si eres muy preciso es muy bueno bueno por cierto esto no sé si lo he dicho antes es que llevo lo he tenido que grabar dos veces veis nosotros le damos es un ahí está ahí estamos veis lo que pueden hacer podemos hacer mucho con él ahí podemos habéis visto gente está muy bien este personaje tenéis que tener mucha habilidad mucho no aquí no perdón que me he metido en el que no es ahí mirad mirad esto mirad esto vale esperense un momentito os lo enseño aquí con los movimientos ok nosotros nos venimos aquí venimos tenemos a todos estos y mirad eh habéis visto hemos acabado con los enemigos la lanzamos y ahí está y retrocedemos este personaje es muy de mucha puntería esta es su guía esta es para que vosotros sepáis utilizarlo que y para que os vaya mejor mirad mirad esto gente esto no 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 quiero cambiar perdón quiero activarlo es que claro es que está esto mirad esto esto es una pasada están todas y ahora nosotros cogemos a Cassidy con su ulti pues imaginar esto con con los enemigos así que esto tiene que ser una pasada entrenamiento completado vale vale si lo damos antes veis como se quedan así veis como se quedan no si no lo hacemos pues no hemos terminado de matar a los enemigos tío en serio te me has puesto delante fuera asesinato doble bueno pues gente este es los movimientos de Cassidy a mi me gustan ahí está me gusta mucho este personaje porque puedes hacer mucho daño si que te digo no te pongas delante delante porque entonces estás ya más bien que no veis tenéis que saber ver la cogida al otro pero está muy bien tenéis que tener mucha precisión tenéis que tener mucha práctica con él ánimo es un buen personaje es creo que está muy bien vale lo he tirado fatal vale perdonarme ahí está veis con un tanque el viejo truco y otra vez mira podéis hacer así así aunque no terminéis pero podéis arrasar con el enemigo si lo sabéis así que gente esta es su guía a mí me mola bastante este personaje y más con esta skin que acabo de adquirir adquirir bajo pago vale por si acaso así que gente me despido de todos vosotros aquí tenéis a Cassidy aquí tenéis su guía como podéis verlo a mí me gusta mucho yo de hecho lo estoy tocando bastante a este personaje y vamos a despedirnos con una muerte doble me despido de todos vosotros gente nos vemos en un próximo vídeo recordar suscribiros para más vídeos también en el canal sabéis que también subo partidas noticias de todo estamos a punto de terminar la temporada 6 ya va a soltar esta semana ya el día 4 van a soltar ya los trailers para que echemos un vistazo ya han echado un vistazo también a los mapas que lo voy a traer bien prontito cuando reúna todo también así que gente estar atentos del canal que se vienen cositas y nueva temporada así que gente con esto me despido de todos vosotros nos vemos chao 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 Gracias.